Sunak lanza su campaña. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha desvelado el programa del Partido Conservador para las elecciones generales del 4 de julio. Sunak combina la bajada de impuestos y el aumento de los gastos de defensa con el control de la inmigración. La oposición del Partido Laborista va en cabeza en las encuestas. Sunak asume en público la baja aceptación de su gestión como primer ministro. El lanzamiento de campaña se produce un día después de que Sunak se viera obligado a negar los rumores de que podría dimitir antes de las elecciones, algo que podría ser una de sus últimas e improbables oportunidades para encarrilar una campaña que parte con todo en contra.